Tairon Guerrero, lanzador de los Marlins en Liga Menores. ¿Qué nos puedes hablar sobre tu temporada 2017? Bien, bien, gracias a Dios. La temporada 2017 ha estado... Bueno, no empezó muy bien, pero ya gracias a Dios han mejorado muchas cosas. ¿Cómo tomaste la invitación para el juego de las futuras estrellas? Pues me tomó de sorpresa, en realidad no pensaba estar aquí, porque como le dije al principio de temporada no empezó a ir muy bien, pero ya he venido mucho mejor y pues bueno, ya se mide que estoy aquí, gracias a Dios. ¿Qué experiencia de haber sido parte de la historia con el equipo de Colombia, la primera vez que jugó en el Clásico Mundial? ¿Qué significó eso para ti? Fue una experiencia muy bonita y significó mucho para mí, porque nunca había tenido la oportunidad de representar a Colombia en ningún deporte, en ninguna categoría del bígol durante mi carrera en Colombia. Y pues fue la primera vez y me siento muy orgulloso y una gran experiencia para mí. ¿Estuviste en el sprint training de la Grandes Ligas con los Marlins? ¿Cómo fue esa experiencia también para ti? También fue otra muy muy bonita experiencia, estar en mi primer sprint training con un nuevo equipo, pues siempre estuve los dos sprint training en la Grandes Ligas con los padres de San Diego. Aprendí mucho de los muchachos que estaban ahí y pues me trataron muy bien, fue algo muy muy bonito. Saliendo un poquito del bígol, ¿qué le gusta comer a Tyron Guerrero? Pues bueno, cuando estoy en mi casa en Colombia, mucho pescado con arroz. ¿Cuál es tu música favorita? La champeta. ¿Carro favorito? ¿Tienes algún modelo que sea favorito? Range Rover.